Buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en el sector de Gambetta y es que hace aproximadamente media hora se ha suscitado una balacera en este lugar, lamentablemente hay una persona que ha fallecido y otra persona herida, ya se encuentran aquí efectivos de la Policía Nacional de esta jurisdicción, justamente realizando las diligencias, se ha realizado un cerco perimétrico, para los que recién se conectan a nuestra transmisión, nos encontramos en el sector de Gambetta, exactamente en el parque conocido como el Pozo, a la espalda del colegio Bonatti de este sector. Lo que nos han mencionado fuentes policiales es que son dos las víctimas, en este caso el fallecido ha sido identificado como Jonathan Valencia Fernández, de treinta y cinco años, quien recibió múltiples heridas de bala, y su acompañante, al parecer su pareja, Valeria Ramos Ruiz, de veintinueve años, quien viene siendo atendida en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Como mencionamos, este es el parque El Pozo, perteneciente al sector de Gambetta, por el colegio Bonatti, esto está muy cerca a el cruce de la avenida Santa Rosa con Alameda. Es la información entonces, un hecho de sangre, nuevamente, tiñe a nuestro primer puerto, vemos que ya se encuentran efectivos de la Policía Nacional en el lugar, hasta el momento se ha podido evidenciar en parte de la pista, un casquillo de bala, el cual, eh, es uno de los proyectiles justamente que ha salido de estos fascinerosos que han atacado a esta pareja, y finalmente, eh, la mujer de veintinueve años viene siendo atendida, eh, con múltiples impactos de bala nos indican en el pecho, vamos a, a, a estar al pendiente justamente de las diligencias de la Policía Nacional, también, eh, cabe resaltar que si es que hay alguna cámara de videovigilancia de algunas eh, casas aledañas, va a servir justamente para las investigaciones pertinentes. Nos encontramos entonces para los que recién se conectan en el parque conocido como el Pozo de Gambetta, esto, eh, muy cerca al cruce de la avenida Santa Rosa con Alameda, esto a la espalda del centro comercial Minca. Es la información entonces que tenemos a las diez y veintiuno de la noche un hecho de sangre nuevamente ha eh, enlutado a una familia de nuestro primer puerto. Esta no es la primera vez que ocurre una, un hecho criminal por esta zona, es la segunda vez ya en el año que eh, estamos transmitiendo justamente eh, una balacera ya anteriormente a la espalda de este parque hemos transmitido eh, un hecho de sangre que lamentablemente dejó a dos personas fallecidas nuevamente en este lugar hay eh y se ha suscitado hace aproximadamente una hora una balacera y ha dejado a un fallecido y a una persona gravemente herida. Vamos a reiterar para los que recién se conectan a nuestra transmisión nuevamente todos los datos eh, nos encontramos en el sector de Gambetta, exactamente en el parque conocido como el Pozo, a la espalda del colegio Bonatti, esto muy cerca al cruce de la avenida Alameda con Santa Rosa a la espalda del centro comercial Minca. Una balacera ha dejado a una persona fallecida y ha sido identificada, en este caso es un varón de eh, nombre Jonathan Valencia Fernández, de treinta y cinco años, y eh, al parecer su pareja, quien sería Valeria Ramos Ruiz, de veintinueve años, quien ingresó al hospital nacional Daniela Cídez Carrión para su pronta atención, ella ha recibido múltiples impactos de bala en el pecho, y viene siendo atendida. Además nos indican que eh están eh realizando justamente las diligencias efectivos de la Policía Nacional, estamos a la espera de personal de criminalística, para que pueda recabar los datos y documentar la escena, recopilar eh, en este caso también los casquillos que se puedan encontrar en esta parte, se ha realizado el cerco justamente en este parque, son tres las calles que se han cercado, ¿no? Y finalmente no van a poder transitar eh peatones por este lugar, ni vehículos, hasta que se culmine con las investigaciones, como hemos mencionado, estamos a la espera de personal de criminalística, quienes van a recabar los datos, y también verificar si es que hay alguna de las viviendas aledañas a eh la escena del crimen, hay alguna cámara de videovigilancia, tanto de la municipalidad, como eh de las viviendas que se encuentran en este lugar. Esa es la información entonces a esta hora de la noche, nosotros vamos a continuar desde diferentes puntos para poder seguirles llevando toda la información. Recuerden entonces, eh sigan compartiendo nuestra transmisión, vemos eh todavía la presencia policial aquí, así es, eh como hemos mencionado, estamos en el parque muy conocido como el pozo de gambeta. ¿Ven a ser la información entonces? Es la información entonces a esta hora de la noche, en nuestra provincia constitucional, nuevamente un hecho de sangre en luta a una familia chalaca tras esta balacera ocasionada pues en este sector de gambeta. Bueno, esa es la información entonces. Continúan efectivos de la Policía Nacional, como hemos mencionado, estamos a la espera de eh criminalística para que pueda identificar cuántos casquillos, cuántos proyectiles eh se encuentran también en el pavimento para eh continuar con las investigaciones y dar con estos fascinerosos justamente que eh han atacado de forma cruel a esta pareja dejando pues a un fallecido de treinta y cinco años y a una eh mujer gravemente herida de veintinueve años. Hemos mencionado que la ubicación justamente de este parque está a la espalda del centro comercial Minca, muy cerca al cruce de la avenida Santa Rosa con Alameda, como para que tengan una idea los que se van conectando también a la transmisión en la transmisión en vivo. Continúan también algunos vecinos eh muy mortificados han salido eh a las afueras de sus viviendas, algunos eh por sus ventanas, muy preocupados con esta situación de inseguridad ciudadana, siguen llegando algunos efectivos de esta dependencia, en este caso de Dulanto, quien es la encargada de esta jurisdicción, y hay algunos vecinos que han salido a las afueras de sus viviendas para eh observar también eh el trabajo de la Policía Nacional, quienes han cercado, ¿No? Y también muy preocupados algunos como hemos mencionado por la situación de inseguridad ciudadana. Bueno, vamos a reiterar entonces los datos de eh esta balacera, la ubicación, eh vamos a indicar nuevamente, este es el parque, el pozo de Gambetta, a la espalda del colegio Bonatti, por el cruce de la avenida Alameda con Santa Rosa, ha habido una balacera que ha dejado lamentablemente a un fallecido y ha sido identificado como Jonathan Valencia Fernández de treinta y cinco años y su eh pareja al parecer de nombre Valeria Ramos Ruiz de veintinueve años quien viene siendo atendida en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Esa la información entonces nosotros vamos a continuar desde otro punto para poder seguirles llevando toda la información, les pedimos entonces sigan compartiendo nuestra transmisión para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región, asimismo recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde este sector de Gambetta transmitió para ustedes Samuel Santos para prensa Chalaca TV.